Despido masivo en la casa de Nariño. Al menos a 15 miembros del equipo de comunicaciones no se le renovó el contrato. La noticia llegó de forma inesperada a los funcionarios del Palacio Presidencial. Al menos 15 personas del equipo de comunicaciones de la casa de Nariño terminaron su contrato este jueves 30 de noviembre y según fuentes del Palacio Presidencial, que informaron a la revista Semana, sus contratos no serán renovados. Según se conoció la decisión de dejar por fuera a estos funcionarios, que fue tomada por la jefe de comunicaciones de la casa de Nariño, María Paula Fonseca, no estaba en conocimiento de Carlos Ramón González, el director del departamento administrativo de la presidencia DAPRE. A varios de los funcionarios del equipo de comunicaciones de la casa de Nariño, Palacio se les venció sus contratos este jueves 30 de noviembre de 2023, y aunque estaban a la espera de una renovación, parece que no será posible. Entre otros, de los despidos se encuentran contratistas de RTBC que venían trabajando desde gobiernos anteriores. Al parecer, la continuidad de estos funcionarios está pendiente de la confirmación del presidente Petro, quien viajó a Dubái para participar en la cumbre climática COP28. La revista Semana también informó a través de sus fuentes que así como unos funcionarios se están preparando para retirarse, por el contrario, otro grupo de periodistas que trabajan en la casa de Nariño sí fueron renovados en su cargo e incluso se espera que por su experiencia vayan a mejorar su salario.